Cosas del corazón Boletín de tráfico de Boston No hay ningún aviso de tormentas ¿Puedo traerlo? ¡Acelera! Vaya, ya está en verde ¿No lo es suficiente? ¿Cuándo te sacaste el carnet? Hasta luego Luego, Dima Buenos días Perdón por llegar tarde, señora Yenkovich Pero no te preocupes por eso Hola, Audrey Han sido dos minutos divertidísimos En los que Dima Me ha explicado cómo le lleva la contraria A su profesor de autoescuela ¿En serio? Ya habla tan bien Si no lleva aquí ni un año Bueno, no solo le enseño a hablar Sino también a protestar ¿Cuándo tienes el examen práctico, Dima? Creo que la semana que viene O la otra Le he hecho una promesa Rescataremos mi vieja carraca del garaje Para irnos de excursión ¡Menuda aventura! Oh, Audrey Yo disfruto con cualquier pequeña aventura Pues le resultará toda una aventura Que recupere el tiempo perdido Y consiga que llegue la primera Hasta luego Sería Todo Lo Ya hemos llegado O lejos Audrey ¿Dónde narices te has metido? ¿Tengo que conducir yo o qué? Audrey, responde de una vez Rick, ¿qué pasa? Audrey Tengo una carrera para ti Boston, esquina de la iglesia Tremont Vale, yo me encargo Bien Sí Perdón Ya me voy Aquí está ¿Y bien? ¿A dónde vamos? Chad ¿Qué haces aquí? Oye, no tengo tiempo Tengo una carrera Yo soy tu carrera ¿Qué? ¿Y ahora qué? Te echo de menos Y lo nuestro Y he pensado Que podría ver a mi novia Si era más creativo Dime ¿Por qué nos vemos tan poco? No tiene que ver contigo Suena esperanzador Pero no es así Claro que tiene que ver conmigo Que no quieras verme Sí quiero verte, Chad Pero Es que aún no estoy preparada ¿Puedo invitar a mi taxista A tomarnos un café Disfrutando del sol en un parque? Con una condición Mi jefe es muy exigente Tiene que correr Ya Pues vamos Te invitaré al café más caro de toda mi vida Hace 11 meses del accidente ¿No crees que va siendo hora de volver a vivir? Ya estoy viviendo ¿O es que estás sentado con un fantasma? Casi ¿Cuándo dejarás el taxi? Necesitamos que vuelvas al hospital Ya no hay enfermeras tan buenas como tú Por favor, Chad Dame algo de tiempo Lo necesito Todo el mundo dice que es cosa de un año Y que después todo mejora Pero esto no Mira, ya sé que lo haces por mí Pero yo Ya te he dicho que esperaré Y lo voy a hacer Pero Mientras Una Pequeña muestra Es lo que intento Pero es difícil, joder Es que yo estoy aquí sentadita al sol ¿Y Nicolás? Eso es lo que debes hacer ¿Cómo quieres que lo haga? Que disfrute El sol La vida El café Si mi hijo ya no puede hacer todo eso Cuando conduzco el taxi Es como si todo fuese normal Pero no tiene sentido La muerte nunca tiene sentido Aún así Debes seguir adelante Con tu vida Muy bien Hola, doctor Morrison Hola Hola, doctor Pase por aquí Aquí Ray Gain Transplante de corazón Doctor Morrison Hola, Audrey Hola Hola, ¿verdad? Hola, doctor Con tu vida ¿verdad? Hola, doctor Hola, doctor Hola, doctor Hola La электred Debe Nicolás, no me vas a morro de la botella. Pero es que así está más buena. ¿Chad? Sí, otra vez yo. Vengo con motivo. Traigo dos cosas para ti. Ese es mi helado favorito. ¿Y eso? Quiero explicarte algo. Vale, iré a por cucharas. ¿Por qué me enseñas este informe? Porque donaste el corazón de Nicolás. Este chico estaba muy enfermo. Entre los 16 y los 17 años se empeoró. Estaría muerto si no fuera por el trasplante. Tú querías donar su corazón. Que su muerte no fuese en vano y no lo ha sido en absoluto. Puede que haya sido una mala idea. Esta mañana he pensado que saber esto te ayudaría. Que el corazón de Nicolás ha salvado a otra persona. Que su muerte ha tenido algún sentido, ¿entiendes? Has hecho un gran esfuerzo. Sí, porque quiero que mejores. Y si esto te ayuda, pues... Nunca más volveré a ser la Audrey de la que te enamoraste. Puede que sea mejor que nos demos un tiempo. No digas eso. Solo era una idea. Algún día nos recuperaremos. Adiós. ¡Chad! Ray Gaynor, The Old Lobster Track, Roport... Ray, tú tuviste más suerte. Ray, ¿vienes a cenar? ¡Ray! Como no vengas, se quemarán. Os enfriarán. Eso es. Ivy, si no tiene hambre, no lo fuerces. No se va a morir de hambre. Siéntate aquí. Toma, coge. No tengo hambre. Come un poco, lo que tú quieras, ¿sí? Esto no sale. No, Tilda. Tilda. ¿Esa es tu cena? ¿Quéchup con hamburguesa? ¿Quieres un poco? Está bien. Seguro que es bueno para el corazón. Total, no es mío. Si está ahí dentro, es que es tuyo. Y bien, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Déjame pensar. Nada, qué sorpresa. Deberías hacer algo. Vale. Mañana empiezo a entrenar para la maratón. Lo prometo. No se refiere a eso. Solo nos preocupamos por ti. Mira, ¿los conoces? Si tú lo dices... Sí. Podría saludarles. No es bueno que te aísles tanto, Ray. Su vida es envidiable. Oye, Ray, ¿ya tienes planes para el fin de hacemos una barbacoa en la playa? No quiero su compasión. Pero podrías... Ni tampoco la tuya. Jo, ahora ya no se comerá el ketchup. Hoy no se encuentra muy bien. Adiós. Ya nos veremos en otro momento. Adiós. Adiós. Tiene que volver a hacer cosas con la gente. Me lo llevaré en barca otra vez. Es demasiado arriesgado. Y si le pasa algo, su sistema inmunológico está débil. Puede pasar cualquier cosa. Se mojará y acabará resfriándose. Deja de sobreprotegerlo. A su edad necesita desafíos. Debe de pasarlo fatal por no poder hacer nada. Tiene que ser muy frustrante. Ya, pero tiene que empezar a activarse. Ivy es que... Eres demasiado comprensiva. Así no le ayudas. Tú no estabas en el hospital. No sabes todo en lo que hay que fijarse. No reproches que mantenga el negocio a flote. De algo tenemos que vivir. Yo no he dicho nada de eso. Pues lo ha parecido. Solo hago lo que me dijo el doctor porque creo que es lo correcto. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿está libre? Sí, por eso estoy aquí. Voy bastante lejos, a Rockport. Rockport. Uf, a estas horas tan lejos. ¿Qué más da? Súbase, nos vamos a Rockport. Sí, señora. ¿Qué más da? Vale. Átalo bien fuerte. Lo intenté. Te ayudo. Siento haberla llevado tan lejos de la ciudad. Tiene un largo camino de vuelta. No se preocupe, es mi trabajo. Si alguna vez vuelve, vaya a probar el mejor rollo de langosta de la zona. Justo ahí detrás, en el Dior Lobster Trap. ¿Dior Lobster Trap? ¿Qué es? ¿Un restaurante? Más bien un chiringuito, aunque cierran a menudo. ¿Y dónde está? Justo detrás de esas casas, en el puerto viejo. Adiós. Adiós. La fisioterapeuta está a punto de llegar. ¿Y qué? Yo no la he pedido. Pero es importante, rey. Hola. Lárguese, no haré nada con usted. No sabía que íbamos a hacer algo. No necesito ningún asfisio. No pienso malgastar el tiempo de esa forma. Una rabieta así siempre es buena para el riego sanguíneo. ¿Quién quiere un asfisio? Aunque para un home run, necesitarás entrenar un poco. Ya no podré ser ninguna estrella. Supongo. Jadeando así, ¿te pasa algo? Un trasplante de corazón. Pero ya se sabe. Con un poco de fisio, ya se me pasará. Algunas cosas nunca se pasan. ¿Cuándo fue eso? El verano pasado. ¿En verano? Sí. ¿El verano pasado? Sí, eso he dicho. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira? ¿Hace ya un año y aún respiras como una locomotora? Entonces ya va siendo hora de que un asfisio se ocupe de ti. Ah, aquí está. Veo que ya le ha conocido. Hola, soy su madre, Ivy. Qué bien que haya llegado. Suba a casa. Vamos. No es fácil encontrar a alguien. Tenga. Gracias. ¿Azúcar? No, gracias. Debo confesarle que Ray no es un paciente fácil. Tampoco ha pasado por algo fácil. Exacto. Para nadie. Sí, lo probará al menos. ¿Yo? No lo sé. Es que no soy la más indicada para un caso así. Tengo la impresión que ha conseguido llegar a él. A usted quizá la escuche. Nosotros ya estamos... Necesitamos ayuda. Tenemos que conseguir que acepte el regalo que le ha sido concedido. Si no, no tendrá éxito. Sí, exacto, exacto. De verdad me haría muy feliz que trabajara con él. Ya... Ya... Pues... Puedo intentarlo. ¿Puede empezar mañana mismo? ¿Mañana? Sí. Mañana. ¿Va bien? Claro. Vale, bien. Disculpe, podría ayudarme. Busco a la familia Gayna, los propietarios de The All Lobster Trap. ¿Es usted la fisioterapeuta? Sí. Ah, ya han cubierto el puesto. Lo siento. Audrey, responde de una vez, maldita sea. ¡Venga! Audrey, Audrey. Joder, ¿dónde estás? Me cago en todo. Rick, soy yo. Pero, ¿dónde cojones estás? He tenido que llevar a alguien muy lejos. He intentado contactar contigo mil veces. Que se iba a llamar a la policía. No. Es que ha habido un accidente. Necesitaban mi ayuda. Perdón, Rick. No me había dado cuenta de que era tan tarde. ¿Todavía vive? ¿Perdona? El del accidente. ¿Todo bien? Ah, sí, sí, sí. Todo arreglado. De acuerdo. Pues date brisa. Ya voy. Haz puntas al saltar. Sí, muy bien. ¿Me ayudas? Sí. ¡Mira lo que he pescado! Ah, pero ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Ups. ¿Qué tal la fisioterapeuta? Empieza mañana. Tengo un buen presentimiento. Parece que es muy comprensiva. Más vale que se le ve bien. Lo necesita. Pero menuda pieza. Oye, hoy me han preguntado tres veces por el chiringuito. ¿Que cuándo abriremos? Deberíamos hacerlo. Y algunos ingresos extra no nos vendrían mal. ¿Cuándo? ¿Cómo? No es un buen año para todo eso. No es un buen año para todo eso. Alivio del dolor. Ejercicios de piernas y pies. Para más o menos la victoria. Para más o menos el calcio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante y necesito cambiar el turno. No, y soy muy estricto con eso. ¿Cómo es que vuelves a tener una emergencia? ¿Te pasa algo? ¿Estás enferma? No, yo estoy bien. Es totalmente necesario. ¿Acaso te lo pediría si no lo fuese? Vale, gracias, Rick. ¿Taxis Rick Santini? ¿Qué hacemos aquí? Quiero medir tu resistencia. No tengo resistencia. ¿Lo ve? ¿Contenta? No. Iremos hasta el final de la bahía. ¿Quieres comprobar que soy un lisiado o qué? Gran idea. Muchas gracias, en serio. Ray, eres uno de los pocos afortunados que han sobrevivido al primer año del trasplante. Así que, céntrate y verás cómo también llegarás al año que viene. ¿Es que se lleva comisión? Bueno, puede que esperara que el corazón que alguien te ha donado no se lo hubieran dado a ningún idiota. ¿Sabes si está abierto el chiringuito? Papá está vaciando las jaulas. No tiene tiempo. ¿Cómo se pescan las langostas? Nunca me lo había planteado. Busquen internet. ¡Claro! Voy de paseo por la playa con el experto de la familia, pero... Tengo que buscar cómo se pescan las langostas. ¡Qué bien! Si no le gusta, lárguese. ¡Eh, Ray! Si pretendes huir de mí, tendrás que meterle más caña. Oye. Me imagino que todo esto ha sido una mierda. ¿Ah, sí? ¿Eso cree? Sé que la muerte se lo lleva todo rápidamente. Por eso, te lo repito, espabila de una vez y aprovecha cada día de tu vida. Así que escucha, pasearás cada día media hora. Sin cansarte demasiado. Después aumentaremos a una hora y subiremos la velocidad. Va, venga. A ver la movilidad de los brazos. Y de los hombros. Aguanta ahí. Bien. Déjeme en paz. No se dé por vencida, por favor. ¿Por qué? ¿Porque todos ya se han rendido? Ya no sabemos qué más hacer. Lo siento, yo. No quería decir eso. Es que es Ray el primero que se ha rendido. Nos alegró tanto que consiguiera un corazón. Que todo empezara a ir bien. Pero con tantos controles, la medicación, el peligro de infección, hemos llegado a nuestro límite. Pero está vivo. Sí, está vivo. Lo está sobreprotegiendo. ¿Y qué haría usted? Lo mismo. No bebas a morro. Disculpe, no sé qué debe de pensar, madre mía. No, tranquila. Mi hijo hacía lo mismo, aunque le dijera que no. ¿Tiene un hijo? Sí. Sí, Nicolás tiene dieciocho años. Mejor dicho, diecinueve. Casi como rey. Entonces, tiene experiencia con chicos de su edad. Al menos con chicos de su edad sanos. Bueno, volveré pasado mañana. Gracias. Rick, ya estoy de servicio. Tenemos una carrera a Cambridge. Y la señora Jankovic lleva una hora queriendo ir a comprar. Pero primero a Cambridge. Vale, eso está hecho. Bueno. Ahora nos vamos a tomar un buen té y lo acompañaremos con mis riquísimas galletas nuevas. Me temo que hoy no puedo, señora Jankovic. Acabo de empezar el turno ahora mismo. Esta mañana tenía planes y no quiero que el jefe se empate. Ah, sí que tenías planes. Vaya, qué interesante. Aunque me alegro de que estés haciendo planes y aproveches la vida. Oiga, ¿ha oído hablar de The All Lobster Trap en Rockport? Es un chiringuito a pie del Atlántico. Vaya, es mucho mejor sentarse a observar el mar que llevar de paseo en coche a una señora mayor. No, a decir verdad, prefiero pasear a las señoras. Ah, pero qué bien sabes qué dar. Pues yo prefiero que me lleves tú de paseo. Anda ya. Sí, 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 sí. Siempre puedo contar contigo. Bueno, y ese té ya nos lo tomaremos otro día. ¿Dónde he metido las llaves ahora? Lo más importante es controlar... Sí, sí, gracias. Sí. Hola, Chad. Hola, Audrey. Me alegro de oírte. Oye, quería preguntarte algo. ¿Por qué me enseñaste el informe en realidad? Sí, ya te lo he explicado. Ya, ya, eso ya lo he entendido, pero... ¿No hay ningún otro motivo? No, ¿por qué? ¿Seguro que no? No. Vamos hoy a cenar pizzas. Es que... Tengo que trabajar. Hoy hago el turno doble. Mejor otro día, ¿vale? Está bien. Bueno, adiós. Si no queréis que se pudra, tendréis que cuidarlo con algo más de cariño. Ya, y deberíamos pintar el banco. Poner un par de boyas bonitas y repintar las barcas. Yo puedo ayudar. Rey, ¿te animas? Si colaboramos todos, acabaremos en un día. Él no puede hacer esas cosas. No, claro, conmigo no se puede contar. Qué tontería. Rey. Yo me imaginaba esto de otra forma. Te lo aseguro. Vamos. Hola. Hola. ¿Te conoces bien la zona? ¿Por qué? Soy voluntaria. En la televisión de Salem quiero hablar de The Old Lobster Trap. Tendría que estar por aquí. Quiero probar ese famoso bocadillo y comer algo de langosta. Vaya, qué notición, ¿eh? Ah. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué mosca te ha picado? Para los de aquí no es... nada del otro mundo. Ah, ¿entonces vives aquí? Sí. Mi padre es langostero. Eso es nuestro. Vaya, hoy es mi día de suerte. ¿Puedo hacerte un par de preguntas? Vale. Las langostas están en aguas poco profundas. Ponemos las jaulas y las marcamos con bollas. Estos días hay muchas langostas. Están todas llenas. Las langostas pequeñas las devolvemos al mar. Las liberamos. Hola, Rey. Rey, Rey. Hola, Steve. Hola. Entonces, esos bocadillos tan famosos, ¿qué es lo que tienen de especial? Mi madre se ha inventado una salsa. La salsa de las cien mil islas. En honor a las isletas de la zona. Y ahí se sienta la gente. Suena muy divertido. ¿Te ríes de mí? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué te atacas tú solo? No hablo mucho con la gente. Entiendo. Eres de los que se aíslan del resto. Tiene que ser guay tener un negocio familiar. Seguro que sois un gran equipo. Bueno. Es como si todos... estuviéramos enjaulados. Pero bueno. Los más débiles retomarán el vuelo. Nos vemos luego, ¿vale? ¿Cuándo abrís el chiringuito? Me muero por probar esa salsa. Casi nunca. Da igual. Lo intentaré igualmente. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Ya estamos. Serán 16,50. Yo pago. ¿Recuerdas los pasos de la rumba? Izquierda. No, derecha. Ya me he olvidado. Izquierda, atrás, largo. Luego, derecha, al lado. Corto, corto, largo. Siempre encuadrado. Qué bien. Hace bailes de salón. Acabamos de empezar. Antes bailaba bien. Hace mucho tiempo. Pero aún recuerda la rumba y nosotras ya nos hemos olvidado. Tenga, para usted. Está exacto. Muchas gracias. Divertíos. Gracias. Buenas noches. Sigue así. ¡Ey! También podemos ir más lentos si quieres. Ya voy lento. Pues relaja los hombros, manos en la espalda. Ahora las juntamos e intentamos separarlas de la espalda. ¿Ah, sí? ¿Lo intentamos? Rey, te sentirás mejor cuando estés más fuerte. Puedes hacerlo. Así que vamos, manos en la espalda. Y arriba. Solo un poco, no te fuerces. Aunque no sé para qué te lo digo, si no lo harás igualmente. ¡Ey! Seguro que tu hijo está en cachas. ¿Mi hijo? Será delegado. El capitán del equipo. Rodeado de chicas. ¿De dónde has sacado...? Se lo dijiste a mi madre. ¡Ah, eso! Vale. No sabía de dónde... Nicolás... Bueno, Nick... Está en una universidad de la Costa Oeste. Un gran deportista. Jugaba al béisbol y surfeaba. ¿Jugaba? ¿Ya no lo hace? No, eh... Se lesionó la rodilla. Se rompió el menisco. Y ya no pudo jugar más. Pobrecito. ¿Y también lo machacabas así? Pues claro. Ven, vamos al trote hasta allí enfrente. ¡Qué bien! ¿Todavía da clases? Sí. Pero solo particulares. Y solo para algunos alumnos como Dima. La lengua nos abre puertas. Los humanos deben poder comunicarse. De lo contrario, nos iríamos todos a pique. A veces no podemos, aunque dominemos el idioma. Después de tener el Iptus, lo peor fue no poder expresarme. Fue muy duro. Cuando llegué a este país, hace una eternidad, tuve que volver a aprender el idioma por segunda vez. Y con la edad que tenía. Pero la emoción que sentía era la misma. Si no podemos hablar, nos sentimos muy solos e incomunicados. Gracias. Las personas necesitamos contacto real. Por eso debemos comunicarnos. Tenemos que poder decir cómo estamos para seguir viviendo. ¡Ah, hola! ¡Hola! ¿Es que ahora se ha hecho taxista? No, es que me he comprado un taxi. Me han hablado mucho de sus bocadillos. Tienen cierta fama. Venían hasta aquí a probarlos. Entonces, ¿por qué está cerrado? La enfermedad de Ray lo cambió todo. Eh, tenéis un pequeño gimnasio. Vamos a hacer los ejercicios aquí. Mi madre era bailarina. Ahora baila aquí. ¡Qué bien! ¿La has ido a ver alguna vez? ¿Por qué no? ¡Qué familia más rara! Venga, vamos a empezar. Relaja los hombros y respira profundo. Bien. Los hombros hacia abajo. Muy bien. Ahora haz grandes círculos con los hombros. ¡Eh, genial! Lo haces muy bien. Eres muy consecuente en hacer todo lo contrario a vivir. ¿Te parece difícil recuperar tu vida? Sí. A mí también. La vida es muy difícil. Cuando algo va bien, piensas que durará eternamente. Pero si el destino tiene otros planes, entonces todo cambia. Ray, te entiendo muy bien. Te entiendo mejor de lo que tú te crees. Pero no puedo ayudarte. No soy la adecuada. Lo he intentado. Cuídate. Ray, espero de verdad que lo consigas. De verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Audrey. ¿Empezamos otra vez? Podría mover los brazos. Ray, no tiene sentido. Por favor. Pues muy bien. Vale, ponte derecho. Hombros sueltos. Y ahora respira hondo. ¿No puedes más hondo? Vale, pues ponte la mano en el pecho y ahora intenta respirar tan hondo que notes que tu mano se levanta. Bien, Ray. Muy bien. Puedes practicar eso. Ponte la mano ahí una vez cada hora. Respira hondo hacia adentro y hacia afuera y expande tu tórax de una manera natural. No te puedes equivocar y no tienes que tener miedo. Así llenas tu corazón de oxígeno. ¿Así? Sí. Ah. 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 I've got all my life to live. I've got all my life to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Hola. Hola. ¿Hacéis cursos de baile? No, aquí solo hacemos cursos de labores. ¿Cómo? Pues claro, de eso vivimos. ¿A qué curso quiere inscribirse? Ofrecemos todos estos. Vale, pues me quedo con el de ganchillo de salón para principiantes. Es muy espontánea. Esta noche empieza un curso nuevo y hay dos plazas libres, si quiere. Estas son dos noches por semana, pero si prefieres esperar, la semana que viene... Decisión espontánea. Venimos esta noche. Genial. Pues nos vemos esta noche. Soy yo la que da esa clase. Muy bien. Adiós. Y no se olvide la lana. ¡Hey! ¿Tienes bicicleta? ¿Damos una vueltecita? Está rota. Pues móntate. Yo te llevo. Vale. ¿Preparado? Sí. Pues allá vamos. ¿Has hecho esto antes? Cuidado con eso. ¡Coger marillaje! ¡Coger marillaje! ¡Coger marillaje! ¿No quieres bañarte? Hace un tiempo perfecto. No llevo bañador. ¿Y qué? Aquí no nos ve nadie. Mi padre quiere que le ayude en la tienda, así que debería volver. ¿Te echará bronca? Sí, bueno. Pues mejor que volvamos. Vamos. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Participarás en la carrera del Día del Trabajador? Ah, no lo creo. Yo sí. Y voy a ganar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes qué creo? Que no sabes nadar. O que eres un gremlin. En cuanto rozas el agua, te conviertes en un monstruo. Exacto. Mañana iré al muelle con la cámara y te grabaré mientras trabajas. Mejor que grabes a mi padre. ¿Y por qué a ti no? Porque me mojaría. ¡Ja, ja, ja! Nadar. ¡Vaya! Estaba en vilo por esta sorpresa. ¿Me he pasado? Depende de para qué. Para eso. Pero no, ¿no recuerdas la última vez que intentamos bailar? ¿No paraba de pisarte los pies? Desde luego que me acuerdo. Y por eso estamos aquí. Madre mía. ¿Estás segura? Sí. Un, dos, tres, giro. Cambio, pie. Lo siento. Creo que luego te deberé un buen masaje en los pies. El próximo día bailarás descalzo. ¿Y por qué esperar? Veo que lo llevan muy bien. ¿Usted cree? Un, dos, tres. ¡Café! ¿Qué haces con esto? He pensado que podría hacer algún curso de fisioterapia Puede que se me dé bien Seguro, serías la mejor Siempre he pensado que tenías que volver a trabajar de enfermera Pero entiendo que después de todo lo que has pasado No quieras volver al hospital ¿De verdad? Claro, y podrías emplear todo tu conocimiento médico como fisioterapeuta ¿Y esto para qué? Tú me diste esa idea en realidad al enseñarme el informe He pensado que me podría ir bien ayudar a gente con un corazón nuevo Desde el otro lado, digamos No sé si es muy buena idea que te dediques a eso precisamente Pero si era lo que pretendías al enseñarme el informe de Rey Que viera otra perspectiva ¿Te acuerdas hasta del nombre? Sí Es un nombre bonito Rey Te necesitaré luego Hay que arreglar muchas jaulas Me podrías ayudar Sabes hacerlo, ¿no? No tienes que hacerlo si no quieres Sí, me apunto Y te ayudaré con el chiringuito Pero no te fuerces, ¿eh? Déjale ya Mamá Bueno, hasta luego No te fuerces, en serio Rick, necesito la mañana libre ¿Quién de los dos es el que hace el horario? ¿Tú o yo? Pero siempre lo hemos modificado Si ocurría alguna cosa Últimamente te han pasado demasiadas cosas Tengo que poder contar con mis taxistas ¿Me has oído? ¡Contar con! ¡Contar con! ¡Te acuerdas! ¡ so'tapa No, 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 no! ¡no, no, no! ¡No, no, 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 no! Rey Rey Madre mía Ya voy Ya voy Rey Aguanta, ya voy Rey Agárrate fuerte No te encuentras No me voy a dar, te tengo Tranquilo Vale, ya estamos Respira Respira hondo Soy Audrey Necesito una ambulancia en la playa enseguida Rey ha tenido un accidente Hasta ahora Ya está, ya está No tenía ni idea de que estaba fuera Si se resfría le durará bastante Ya que sus inmunosupresores no pueden actuar Con suerte no llegará al pulmón Deberíamos llevarlo al hospital para controlarlo Al hospital no Probablemente le ha salvado la vida Rey, mi niño ¿Pero qué es lo que has hecho? No soportaría volver al hospital Si quieren cuidarlo en casa Necesitamos una enfermera a las 24 horas del día Que pueda decidir rápidamente Si hay que llevarlo al hospital Haremos eso ¿De dónde la vamos a sacar? Yo soy enfermera Me quedaré con él Bien ¿Es fisioterapeuta y enfermera? Lo mejor para Rey es quedarse aquí Y yo cuidaré de él ¿Ha trabajado en intensivos? Sí, dos años en el hospital de Boston Me parece bien Necesitamos dos análisis de los riñones Sedimentación de sangre Y una profilaxis Vale Una ambulancia lo llevará todo al laboratorio Y también le traerá un cardiograma Muy bien Sí, está bien Vale ¿Sí? Bien pues Voy a hacer una llamada para arreglarlo Vale Sí, me ha surgido otra emergencia ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me ha surgido otra emergencia Por eso, joder Te llevas muchas emergencias Tienes una carrera Así que ven ahora mismo Y punto Le has exigido demasiado Y este es el resultado Ah, ¿ahora tengo la culpa? Solo le pregunté Si me ayudaba con las jaulas ¿Y por eso se tira al mar? Si no le hubieras presionado tanto Seguro que no habría hecho eso Puede que solo quisiera demostrar Que ya es un hombre Porque lo tratas como a un bebé Sí, muy bien Muy bien Pues despídeme ¿Está bien? Sí, ¿y usted? Bueno No se preocupe tanto Todo irá bien Me alegro tanto de que esté aquí Yo cuidaré de reír, ¿vale? Le dejaré algo seco para ponerse Vale ¿Pero por qué has hecho eso? Para entrenar Al principio No debes hacer grandes esfuerzos ¿Ahora te ha dado por eso? ¿Prefieres entrenar tú solo? ¿Para ponerte en peligro? Rey Por poco te ahogas Túmate, por favor Yo me ocuparé de que ese corazón siga latiendo En marcha ¿Alex? Todo irá bien, de verdad Créeme Ya sabes Que cuando las langostas pequeñas crecen Tienen que deshacerse de la cáscara Y ninguna de ellas corre peligro Y se esconden entre las rocas Para que no se las coman Puede que el chico necesite algo de tiempo Pero ya le crecerá una cáscara nueva Mucho tiempo Pues vamos Ya se arreglará Estoy alto No puedo hacer nada Vivo en el mar Pero no puedo ni nadar Solo quería ser normal Pero mejorarás, Rey ¿Cuándo? ¿Cuándo acabará todo esto, eh? No acabará Pero encontrarás tu camino Puede que no sea el camino normal Pero será tu camino Ey No te rindas Pareces una predicadora ¿Sabes qué creo? No Pero seguro que me lo dices ¿Qué te escondes tras la autocompasión? Enfréntate a la realidad ¿Y cuál es mi realidad? Estás vivo Joder, estás vivo No estás muerto Genial Genial, lo haces muy bien Audrey, mira lo que hago Mamá me lo acaba de enseñar ahora Bravo Eres una gran bailarina, Tilda Seguro que usted también De lo mío, ya hace mucho tiempo ¿Y por qué lo dejó? Bueno, no es muy común Que una bailarina esté con un langostero Cielo, ve a cambiarte Tienes que hacer los deberes, eh Vale Sí, al principio me pareció muy exótico y romántico Pero con la llegada de los niños cambió todo Tuve que quedarme aquí, encargarme del negocio y... Sí, me pregunté si esta era la vida que yo quería ¿Y bien, no lo era? Claro que lo era y... Sí, aún lo es Pero cuando Rey enfermó, todo perdió el sentido Pero cuando no hacemos lo que de verdad nos apasiona Nos sentimos como pez fuera del agua Usted no se siente así, ¿a que no? Tiene que ser tan bonito ser capaz y ayudar a los demás Sí Oiga, conozco una buena escuela de danza en Boston Buscan una profesora de ballet para los críos Usted lo hace genial con Tilda Es la primera que lo dice Me remuerde la conciencia cuando bailo con ella No, está bien que lo haga Usted también necesita atención No solo Rey Le queda bien el vestido Puede quedárselo Gracias Oh, ¿es para Audrey? Sí, no está en casa Ah, vaya Seguramente aún estará conduciendo Su jefe es un explotador ¿Ella le ha dicho eso? No, lo he descubierto yo solito Entonces le alegrará saber que ya no tiene que trabajar más para mí Venga, aquí tiene su despido Bueno, me he pasado un poco Ella no, no, nunca ha dicho eso Ya, puede ser ¿Le ha preguntado usted dónde está ahora mismo? Porque conduciendo el taxi no Se ha tomado todo el día libre No tengo ni idea de qué le pasa Un percance tras otro Pero nunca trabaja No Trabaja Alex Siento mucho todas las cosas que te he dicho este mediodía Yo también Creo que tenemos que cambiar un poco nuestra vida ¿Cómo qué? Quizás Puede que tengamos que reflexionar Si podemos ser felices juntos ¿Tú no eres feliz? No Ni tú tampoco Démonos un tiempo para reencontrarnos Audrey Quería impresionar a Liz ¿Quién es Liz? Una chica ¿Una chica? Trabaja en la televisión local Quería hacer un reportaje de nuestro bar Nunca está quieta Siempre con la cámara Quería intentar participar en la competición Del día del trabajador Ser Normal delante de ella Ya veo ¿Sabe lo tuyo? No le he dicho que soy defectuoso Serías un chico tan interesante Si dejaras de autocompadecerte ¿Tú crees? Has pasado por más cosas que los chicos de tu edad Puedes estar orgulloso de ti Déjale conocerte Y así podrás conocerla Chad, siete llamadas perdidas Parece que lo estás llevando muy bien Señora Jankovic a las doce Hoy puedes dar un pequeño paseo y luego una siesta ¿Entonces puedo ir un momento a Boston? Tengo un asunto pendiente Claro, si alguien de la familia se hace cargo Él está bien Pero necesita vigilancia ¿Aidi? Sí, desde luego Mientras que a Rey no le moleste demasiado Que le mime Vale Ojalá Hanna Jankovic Deje su mensaje después de la señal Oh no Lo que faltaba Qué raro Nunca ha fallado ni una vez Yo puedo llevarla Con su preciosa reliquia No, no, no Primero tienes que sacarte el carné Pues yo conseguiré a usted un taxi Yo le conseguiré un taxi Tampoco es que necesite salir aún Yo le conseguiré un taxi Vale Su jefe no estará muy contento con una multa por exceso de velocidad Y por usar el móvil al volante No, seguro que no Tenga cuidado la próxima vez Entendido, agente Audrey ya no trabaja para la compañía de taxis ¿Pero qué dices? Vendrá el jefe personalmente Él mismo la llevará al restaurante Usted quiere decir yo ¿Verdad? Mamá, lo siento. No era mi intención preocuparte. Señora Jankovic. Mierda. Ahora no estoy en casa, pero deja el mensaje después del píndido. Soy Chad. Audrey, ¿por qué no contestas? ¿Me tienes preocupado? Chad, ahora no puedo. Llámame, por favor. Ahora no puedo. ¡Gracias! Hola. Hola. ¿Eres Liz? Sí, ¿de qué nos conocemos? Rey me ha hablado de ti. Ah. ¿Una cámara? Sí, exacto. En realidad, habíamos quedado aquí. ¿Sabe dónde puede estar? Está muy pachucho. Ha cogido la gripe. Oh, pobrecito. Debe de estar aburrido. ¿Puedo ir a visitarlo o sería una molestia? Voy a ver cómo está y se lo preguntaré. ¿Estarás por aquí? Sí, sí. Me quedaré por aquí. Muchas gracias. ¿Es su madre? No, no, no soy su madre. ¿Ya ha resuelto el asunto? La verdad es que no. Pero da igual, no importa. ¿Puedo ayudarla? No hace falta, gracias. Cierra el puño. Bien. Muy bien. Liz está afuera. Me ha preguntado por ti. ¿Y qué has dicho? Que has pillado la gripe. ¿Nada más? Claro que no. El resto es cosa tuya. ¿Quieres verla? Le gustaría visitarte. Sí, pero aquí. Bueno, el médico te ha recomendado que salgas un rato. Podrías quedar con ella en la terraza. Es una chica muy maja. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Tú siempre lo haces? No. No siempre. Solo si te importa. Sí. No siempre. 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 ¿Un segundo? Quiero explicarle algo. ¿Por qué no nos tuteamos? Vale. Yo también quiero contarte un secreto. La semana que viene empiezo a dar clases. ¿En serio? Te lo agradezco tanto. Me alegro mucho por ti. Dos horas a la semana, pero quizá aumentan. Genial. Nos has ayudado tanto. No sé cómo agradecértelo. ¿En serio? Bueno, ya me cayó. ¿Qué querías contarme? Ya me he olvidado. No era nada. Joder, ¿y dónde estás? He venido a bailar solo y parezco estúpido. Y no me digas que estás con el taxi, porque sé que ya no trabajas. Llámame de una puta vez y dime qué está pasando. Creo que podríamos abrir el chiringuito la semana que viene. Tengo que deciros algo. Voy a ser profesora de ballet para niños. ¿Qué? ¿Cuál? Pero, menuda sorpresa. Solo un par de días. ¿Y te hace feliz? Entonces a mí también. ¿Seguro? Porque por eso me enamoré de ti. Sí, es genial. Y los días que mamá esté en Boston, puedo ayudar yo en el chiringuito. Bueno, algo habrá que puede hacer, ¿no? Al menos es más fácil que nadar en el Atlántico. Y es divertido. Y yo también. Sí, tú puedes servir el ketchup. Parece que a todos nos ha crecido una nueva cáscara. Y ya estamos preparados para sumergirnos en la vida. ¿Pero qué os pasa? Déjate de langostinos. Eso es lo que decía mi padre. Sí, exacto. ¿Qué hacen los langostinos? Se esconden hasta que están seguros de que pueden volver a nadar en el mar sin ningún peligro. Son listos, ¿eh? Muy listos. Ey, deberíamos hacer un pastel de langostas. Solo para nosotros, para celebrarlo. Me parece una idea genial. ¿Puedo grabarlo? Es que no lo he visto nunca. Grabarlo y comértelo, claro. Y Audrey, estás invitada. No se te ocurra faltar. Perfecto, yo tampoco lo he visto nunca. ¿De verdad acabáis un hoyo en la arena y lo dejáis cociendo ahí? Sí. Y Alex pone piedras calientes en el hoyo y añade hojas de maíz gruesas o algas marinas. Maíz, boniatos, mejillones y langostas. Y en un par de horas, está listo y riquísimo. Bailar solo es estúpido. No, no creo que seas. No corremos riesgos. La anestesia total siempre es un riesgo. ¿Qué piensa usted, doctor Morris? La intervención no es pequeña. Me gustaría hacer antes algunos análisis más. Iré a prepararlo todo. Bien, vamos contigo. Oh, podemos... Lo hablamos luego, ¿vale? Muy bien. Gracias. Lo siento mucho. ¿Puedo explicártelo? ¿Es que has perdido el juicio? No sé por qué te alteras tanto. Ha sido idea tuya. Yo no te dije que fueras a Rockport a vivir una mentira. Claro que no. Ayudo a Rey. Eso no es mentira. Audrey, pero es que no ves que te podrían denunciar. Deja a esa familia en paz. No permitiré que Rey tenga el corazón de Nick en vano. Sigue viviendo en él. Es su corazón. Entiéndelo. Es imposible que sea su corazón. Sí. Audrey, el procedimiento es totalmente anónimo. Por eso no podemos saber quién tiene el corazón de Nicolás. ¿Y sabes qué? Rey hace lo mismo que Nick. Bebe la leche a morro directamente de la botella. Por Dios. Como todos los adolescentes. Audrey, por favor. Sé razonable. Tienes que irte de ahí. Tengo que ayudar a Rey. Confía en mí. Te estás autoengañando, Rey. No te necesita. Sí. Ha mejorado mucho. Ha revivido y yo también. Por fin he reencontrado el sentido. Audrey, eso es maravilloso. Y nadie deseaba eso más que yo. Pero no es el camino correcto. Pensaba que te alegrarías de que lo hubieras superado. Sí, pero no si está basado en una mentira. Imagínate que sale a la luz. Nos inhabilitarían a los dos. ¿Por qué iba a salir a la luz? Porque la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Despierta, Audrey. ¡Despierta! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Dime. Nada. Has metido la pata hasta el fondo. Siento mucho lo de la multa. Ah, sí. La multa. Y por haberme quedado el taxi. ¿Algo más? ¿Que te olvidaste de la señora Yankovic, quizá? ¿Qué te pasa? No lo sé. Las llaves. La acreditación. Ya puedes empezar a ahorrar. Porque va a llegar una factura muy gorda. Gracias por no gritarme. ¡Me ha sido muy difícil! ¡No te입니다! ¡K Pedro! ¡No, pero no haré la neta. ¡Qué te espera más! ¡Vamos! ¡Yá! ¿Y a dónde nos vamos de excursión? Nos vamos a Rockport, a contemplar el mar. ¡Por Ivy y su nuevo trabajo! ¡Por Ivy! ¡Y por nuestro chiringuito! Bueno, ya han pasado cuatro horas, ya podemos revelar el secreto. Aguante, eso tengo que grabarlo. Ayúdame. Ayúdame. Otra vez no. ¿No te mueres de ganas de que te grabe? Coge... y... ¡Sí! Esto sí que es una sorpresa. Mira que encontrarnos aquí a Audrey, nuestra traidora. Mira Dima, aquí se había metido. Hola, Audrey. Hola. Hola. ¿Las conoces, Audrey? Las conozco, sí. Audrey es mi taxista preferida. Tengo que irme. Bueno, digamos que últimamente está un poco inestable. Era enfermera, pero renunció después de que su hijo muriera tan trágicamente. ¿Su hijo está muerto? Sí. ¿Desde cuándo? Hace un año. Después de eso, la pobre no volvió a pisar el hospital. Desde entonces es taxista. Pero fue muy valiente al autorizar la donación de los órganos. ¿Qué vamos a hacer? Creo que deberíamos denunciarla. No podemos tolerar algo así. ¿Deberíamos denunciarla por conseguir que Rey vuelva a vivir? ¿Por salvarle la vida? ¿Mientras nosotros solo nos desesperábamos por si no volvíamos a ver a Rey? ¿Por volver a unir a la familia? ¿Por volver a unir a la familia? ¿Por volver a unir a la familia? Mira, es imposible que sea su corazón. A Rey se lo donaron un mes antes. ¿Por qué lo pierdo todo? No quería hacer nada malo. Solo quería ayudar. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Qué te pasa? Antes pensaba que mi corazón era extraño, casi como un alien. Pero ahora siento que puedo conocerlo. ¿Tenía una vida? Tiene una vida. Tiene una vida. Come, por favor. Tenías razón. No era el camino correcto. Pero era tan feliz. Al principio puede que lo hiciera todo por Nick. Pero ayudaba a Rey de verdad. Eso volvió a darle sentido a mi vida. Reconozco que me he engañado a mí misma. Lo he estropeado todo y ahora no sé cómo arreglarlo. ¿Podrías hablar con la familia? No. ¿Y si me denuncian? Pues no se lo diré a nadie. Secreto profesional. No. ¿Cómo? No. 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 Pretendía hacer un reportaje del famoso chiringuito de langostinos, The Lobster Trap. Pero durante la investigación me tropecé con un tema mucho más fascinante. ¿Cómo se siente un joven tras un trasplante de corazón? Este es mi amigo Ray Geina. Ray, explícanos tu historia. Bueno, yo tengo dentro el corazón de otro. Siempre te dicen que todo irá bien. Te alumbran con su optimismo insoportable. Pero tú te sientes como una mierda porque sabes que no irá bien. Al menos, así me sentía. Mi fisioterapeuta Audrey fue la primera que me entendió. Consiguió animarme y que me aceptara, tal y como soy ahora. Sacó lo mejor de mí. En realidad, no es fisioterapeuta, pero... Eso da igual. Se lo agradezco de corazón. De todo mi corazón trasplantado. Mamá, me he cortado afeitándome. Espera, espera. Bueno, ¿cómo estoy? Estás guapísimo. Vale, hasta luego. ¿Te vas a ir así? Ya voy tarde. Espera, al menos un poco. Estoy bien, supermami. Ya puedo quitármelo. Por favor, déjame irme. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Donar casi todo lo de Nick a la beneficencia. ¿Estás segura? Sí. Ya es hora de que me despida y pase página. Vaya. ¿Sabes? He hecho un poco como las langostas. Me retiré durante un tiempo para reconstruir mi cáscara y ahora ya puedo volver a vivir. Genia. Ah, ahí viene mi transporte. La señora Jenkovic y su nueva taxista. Hola, Audrey. Hola, Dima. Ayúdame a montarlas. Claro. Me muero de ganas de probarlo. Dicen que está buenísimo. Por favor. Aquí tenéis ¿Haces algo mañana? Haremos la última barbacoa en la playa antes de que empiece a hacer frío ¿Vienes? Buena idea Traeré la salsa de Ivy Sí, y a Liz Vale Tampoco pasa nada si solo viene Liz ¡Eh! Un rey, te presento allá Me encanta No, 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 no Our love is a river long